La Organización No Gubernamental Médicos Unidos de Venezuela publicó este martes un nuevo reporte donde informaron el fallecimiento de 14 miembros de la comunidad sanitaria a causa del coronavirus, para sumar un total de 683, quienes continúan en el absoluto abandono debido al régimen de Nicolás Maduro. El presidente de la ONG, Jaime Lorenzo, expresó que la única manera de erradicar la inmensa cantidad de médicos que han perdido la vida por COVID-19 es que al país lleguen las vacunas verificadas y reconocidas por los organismos internacionales. El Médico Unido de Venezuela piensa realmente que para poder erradicar la enfermedad y parar esta situación de tantos fallecidos, no solo del sector salud sino de población en general, lo más importante es tener en Venezuela la disponibilidad de vacunas debidamente certificadas y aprobadas por los órganos internacionales y que le garantice a la ciudadanía la tranquilidad de que produzca la inmunidad necesaria. En ese sentido, Lorenzo aseguró que la vacuna cubana Abdala, que la dictadura trajo a Venezuela, no cumple con los requisitos para completar su proyecto como vacuna certificada. El proyecto de vacuna Abdala de la fabricación cubana no cumple y no ha demostrado lo que aparentemente han informado por intermedio del órgano de divulgación del Partido Comunista cubano en el GRATMA sobre las capacidades que tiene en este proyecto de vacunas.